El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca expide la presente constancia de mayoría y validez correspondiente a la elección de gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, al ciudadano Alejandro Ismael Murat Hinojosa, quien fue postulado por la coalición Juntos Hacemos Más, integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza para el proceso electoral ordinario 2015-2016. Se expide la presente constancia de mayoría en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los 12 días del mes de junio del 2016. En la democracia, dentro de este marco institucional en donde todos aceptamos y participamos, se gana y se pierde. Pero en esta contienda estoy claro de que no hay vencedores ni vencidos. El ganador es el pueblo de Oaxaca. Es por eso que también quiero reiterar mi llamado a cerrar esta etapa y a empezar a construir el presente y el futuro en una etapa que estará marcada, marcada primero por una definición en donde el centro de todas las decisiones de política pública serán en torno al ciudadano. Será un gobierno de puertas abiertas y de diálogo constante. Un gobierno en donde cabemos todos y en donde generaremos los acuerdos y las agendas conjuntas para poder responder al pueblo oaxaqueño que nos ha mandado un mensaje, que quiere compromisos pero con resultados, que no sólo quiere palabras, que quiere hechos. Y juntos estoy cierto de que sí se puede construir el Oaxaca que empezamos a construir desde este momento. Gracias.